Buenos días 24 de febrero 2022 guerra ya por cuarta vez guerra civil primera guerra mundial segunda guerra mundial y ahora ha vuelto a empezar otra ucrania tenemos 200.000 tripulantes de la federación rusa tenemos 70 80 mil ucranianos total 280 mil más menos 15 por ciento de la flota mundial de tripulantes y más menos más en oficiales un 15 que pues igual un 12 un así más o menos en subalternos sobre todo ucranianos es un 6 de subalternos por ciento de flota mundial y 15 de oficiales los vuelos desde odessa hoy ya están y desde perdón desde ucrania están cerrados no hay tráfico aéreo con lo cual tenemos el siguiente conflicto que es aquellos tripulantes de ambas naciones viviendo desayunando a las 6 de la mañana a las 12 de la comida a las 6 de la cena si están en guerra esos países cómo continúa esto existen muchos armadores que habéis puesto a gestores técnicos existen muchos armadores y cada vez más se dan cuenta que es importante una cintura de surfista para cambiar ahora mismo hay un riesgo impresionante hemos recibido un montón de cotizaciones puesto que estamos muy bien posicionados en asia en europa en américa para diversificar este 15 por ciento obviamente el primero que saque la pelota el saque del frontón la pelota vasca con efecto en la esquina si es en el trinquete que toca en el tejado el primero sacar como rafa nadal pues al final mantiene el juego y tiene más opciones de ir manteniendo la distancia es muy importante ahora en este momento de guerra pensar tranquilamente sosegadamente y decidir que estamos aquí llevo despierto desde muy pronto para verificar si había vuelos en ucrania no los hay para verificar qué haríamos en el caso de que hubiese tripulación mezclada de ambas naciones en los buques yo lo tengo bien claro riesgo cero tolerancia cero y cómo podríamos cambiar de estrategia aprovechando lo positivo de largo plazo porque la cuestión es cómo podemos dar soluciones de talento retener el talento pues igual es el momento ahora de pasaros ya a candina para que podamos trabajar en responsabilidad social corporativa puesto que a veces no viene el kobe porque si a veces no viene la guerra porque si está claro que estos líderes políticos buscan excusas para no bajar los 50.000 edificios públicos que hay en españa valor 300 billones ni bajar un trillón de euros en obras de arte que esto lo han quitado a españoles que lo devuelvan y para bajar 95 por ciento de impuestos no lo van a hacer antes era el kobe ahora la excusa es la guerra mañana será otra excusa y estos líderes seguirán viajando en sus falcones por allí dando vueltas y haciendo cumbres milagrosas esa es la cuestión para que la generación zeta jamás tenga un puesto de trabajo ni pueda independizarse pero bueno ese es un problema de vuestros padres y madres ahora mismo la cuestión es de que de 1,8 millones de marinos 280 mil componen la federación rusa y ucrania teniendo un componente muy importante de oficiales que es el 15 por ciento mundial y ya subalternos no es tan problemático digamos que es aproximadamente un 12 por ciento más en la federación rusa que en ucrania y esto ahora como lo vamos a trabajar os hemos dicho un montón de veces que la solución y el aprovechar el dar soluciones positivas está siempre con el centro de gravedad y con que el armador sepa que tiene a su lado aquí a candina despierto atento conocedor de la historia porque estaba claro que esto iba a suceder así que la insuscribe y esperamos que las cotizaciones que nos habéis pedido últimamente pues podamos empezar ya a firmar las algunas ya estamos en ello y que los que tengáis como proveedores así managers igual igual ahora han invertido demasiado en el este y esto es un auténtico problema así que la insusión saludo